Mi nombre es María Gabriela Hodge, fundadora de WeEvolution y Vital Voices Miami. A lo largo de mi vida tuve un montón de mujeres referentes, pero tengo que decir que hoy por hoy son las mujeres, vamos a decir, ordinarias, que hacen cosas extraordinarias en su día a día y que devuelven a la comunidad y que son comprometidas y que son seres humanos excepcionales. WeEvolution es una organización sin fines de lucro que busca empoderar a la mujer desde adentro. Entonces proveemos a nuestras mujeres espacios de mentoreo y de networking y coaching para que prosperen en sus proyectos. Hacemos una caminata todos los años desde Vital Voices Miami e impulsamos ese desarrollo en las mujeres. Las mujeres que he conocido en este evento son emprendedoras, fuertes, inspiradoras. Este encuentro con tantas nacionalidades, con tantas culturas, me encanta. Hace ocho años que vengo y cada año es mucho mejor que el anterior. El objetivo de las caminatas es conectar a las mujeres entre sí, a que se ayuden a prosperar en sus proyectos. Entonces conectamos mujeres líderes establecidas con jóvenes con potencial de liderazgo para que salgan a caminar y hablen sobre los proyectos que la mentía esté necesitando. Es maravilloso ver cómo las mujeres empiezan a tener expansión de sus contactos y más posibilidades.